Nosotros estamos llevando un proceso novedoso este año, conocido ya en la sede de talleres, sobre todo frente al tema de los medios digitales, audiovisuales. Estamos proyectando el punto video digital que fue adquirido por parte de un convenio con el Ministerio de las TIC ya hace dos años. Entonces estamos identificando las potencialidades de los jóvenes para de pronto en un futuro hacer una nueva especialidad de cara al siglo XXI. Tenemos que cambiar algunas especialidades, mejorarlas, modificarlas. Entonces estamos haciendo ese proceso de estudio y de reflexión con ellos. Bueno, hay diferentes talleres del Instituto que ya con el tiempo y por la innovación van desapareciendo. Por ejemplo, ¿cuáles han sido modificados ya? Se ha modificado o ha nacido el de electrónica. Lleva ya como ocho años implementándose. Es una electrónica que nació, digamos, de la electricidad. Y la electricidad como tal se está modificando en este momento y está buscando la automatización. Tenemos electricidad, pero pues muy próximamente vamos a llamar la automatización. Igualmente, pues la electrónica. El dibujo técnico, famoso por los planos y las planchas a tinta, ya es diseño industrial. Mecánica, automotriz y metalistería ahora se fusionaron y se maneja solamente uno que se llama metalmecánica. Maneja los dos procesos. El de fundición pues ya no existe. Pues por sustracción de maestros y por situación de contaminación siempre nos fue necesario suspender ese taller hace bastante tiempo. Y todavía pues sobrevive el de banistería que es más un arte hacia la carpintería y hacia el manejo de la madera. Bueno, profesor, ¿cómo han tomado los alumnos el tema con el Ministerio de las TICs, por ejemplo, con el punto biodigital? Y la proyección que se le está dando ahora a los medios audiovisuales. Bueno, se me olvidaba el de mecánica automotriz, que lo manejamos todavía y pues todavía es vigente. Y tenemos buenos equipos y buenos motores allá. Bien, ¿nosotros qué queremos con este taller o con este nuevo taller de medios audiovisuales o medios digitales? Estamos buscándole también el fundamento teórico. Pues proyectar a estos jóvenes, a este grupo de jóvenes que acepte y por vocación tenga esa posibilidad de acercarse a las nuevas tecnologías y que produzca para las empresas, para las industrias, diseños digitales, modelos desde la parte industrial, poder modelar, poder hacer simulaciones, aplicaciones desde la programación en APPs, en celulares, en dispositivos móviles, pero que igualmente también hagan todo el proceso audiovisual de ese contenido. Es decir, que si hacen un producto audiovisual lo puedan llevar a una cámara, a una producción audiovisual, a un video, a una producción escrita y de pronto también desde esa vocación puedan generarse vocaciones o personas que quieran entrar al mundo del periodismo, al mundo de las cámaras, al mundo de la televisión, de la radio, que en cierta medida pues también tienen que aprender a manejar y a manejar estos medios con mayor propiedad que los otros estudiantes. Bueno, en este orden de ideas los convenios son importantes. ¿Resalta de pronto la importancia de estos temas como lo es Más TV, por ejemplo, o la Universidad de Uniminuto? Sí, esto ha nacido poco a poco, desde el año pasado pues no podemos manejarlo solo porque primero no tenemos los docentes con la experticia, con el conocimiento, no tenemos la posibilidad económica de contratar personas, hay que reconocer que el año pasado pues el trabajo se hizo desde la vocación de un joven que nos ayudó muchísimo desde esa situación y nos ayudó a crear incluso audiovisuales y cortometrajes, pero igual esa experiencia nos ha quedado para que este año se siga fortaleciendo, los mismos estudiantes han solicitado que eso no se muera, que permanezca y que crezca. Entonces, ¿qué tenemos? Un convenio vigente en este momento con la Universidad Tecnológica de Pereira que nos está orientando de qué contenidos debe tener esa especialidad de medios digitales. Algunos docentes se están capacitando y están proyectando ya cuál sería la temática, pero igual pues también necesitamos el convenio de otras entidades, pues ya se unió Más TV acá, está fortaleciendo el proceso con los estudiantes, los está llevando, como ustedes conocen, llevan más de un entrenamiento semanal de más de 10 horas en donde hacen producción textual, donde hacen producción ya radial y televisiva y pues esperamos muy pronto sorprender a la teleaudiencia con nuestros magazines y pues queremos que también otras universidades se unan al proceso, como la Universidad, la UNAD o la Universidad Uniminuto, que también está muy interesada en el proceso e incluso quiere pues revisar qué es lo que se está haciendo en el colegio para en un futuro de pronto conseguir algún patrocinio, algunas becas de estos estudiantes que están motivados. Y pues el colegio también nos está motivando con el servicio social, con las obras sociales y esperamos de verdad muy pronto tener una producción que mostrar y decir que ya tenemos madura una idea para implementarla a partir del próximo año. Eso se lleva a Secretaría de Educación, con el visto bueno del Consejo Electivo y ya empezamos a tener nuestras primeras promociones en dos años de técnicos en esta nueva modalidad. Bueno, profesor, entonces el mensaje para la comunidad estudiantil y padres de familia y por supuesto a toda la comunidad facatativeña para motivar a los alumnos y a los jóvenes que de pronto aún no están haciendo nada en cierto sentido para que le encuentren un rumbo a su vida. Sí, pues invitar a todos los padres de familia que vean en este colegio pues una producción que se está haciendo de cada siglo XXI en el mundo industrial, en el mundo tecnológico. Este proceso no llega solamente en noveno, décimo y once, arranca desde grado cero con nuestra escuela Rafael Pombo que a propósito estaremos en desfile el próximo viernes celebrando 98 años de esta institución de la Universidad de Los Pinos, invitados también para que nos acompañen. Va a ser un desfile corto pero la idea es generar ese sentido de pertenencia entre las familias y los estudiantes. Nace de allá, se fortalece aquí en la sede centro en la educación básica y llega a talleres pues ya con todas las competencias para empezar a producir. Estamos muy contentos por lo que estamos haciendo e igualmente pues los invitamos a todos para que nos apoyen de las diferentes actividades que vamos a hacer.